La encontré, la encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si creer que en verdad existe o estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer que ya se la ha quedado ¿Qué pasa con la gente que se quiere ir a las dos? ¡De la tarde! ¡De la tarde! ¡Buenos días! ¡Buenos días de la tarde! ¡Sabroso! ¡Juntos pasivos en tu banda! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡No se escucha! ¡Que viva los novios! ¡Todo junto con la palma! ¡Ja, ja! ¡Vamos a la palma! ¡Vamos a la palma! ¡Echa pa' allá! ¡Toda mal echa pa' allá! ¡Echa pa' allá! ¡Toda mal echa pa' allá!